Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy en una ocasión muy especial y yo creo que después de ver este video también lo será para ustedes. Como estuvieron viendo, estuvimos anunciando con bastante anticipación esta fecha del 11.11, 11 del onceavo mes en donde quisimos dar esta importante noticia. Para todo hay ciclos y en este momento el de nosotros llegó. El tener una hija y ocupaciones a la par pues es bastante complicado pues seguir con las dos, es por eso que este video que justamente estás viendo es que es el último. Quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer a todas las personas involucradas a lo largo de ya casi nueve años que inició este proyecto en donde empezamos con poca experiencia pero con muchas, muchas ganas de hacer contenido. El final llega pero a su vez todo el contenido que hicimos queda para toda la eternidad. Realmente no hay mucho que decir, lo dicho está hecho en los videos y el contenido que les hemos llevado a lo largo de cada semana. Muchísimas gracias en verdad a todos y cada uno de ustedes por ser parte de esta familia. Muchas gracias a todos por todo y nos estamos viendo después. Gracias. Gracias. Soñando en regresar Recuérdame Aunque tengo que emigrar Recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Obviamente no amigos, este no es el final de Luisito Rey Y es que si de lunes a viernes tienes que aguantar a tus maestros odiosos de la escuela ¿Por qué no aguantar al hombre más sexy de YouTube? Así que de lunes a viernes subiremos un nuevo video ¿Qué? Hoy está bien, 5 videos a la semana ¿5? ¿Sí? ¿5? Que sí, güey, 5 videos Vlogs, sketches, gameplays, Luisito Live y contenido que ni siquiera te esperas, güey Así que agárrate porque a partir de lunes empezamos con el maratón de lunes a viernes en Luisito Papi Rey 5 videos a la semana, Dios mío, Dios nos haga reconfesados Y bueno, aprovechando también les quiero pedir una disculpa por el chiste del inicio del video Discúlpenos, si hay como tal un final de Luisito Rey Pero es hasta que lleguemos al Música 100 Y creo que vamos por el 42 Entonces, no se espanten, todavía falta un poquito, ¿vale? Nos vemos en la próxima ¡Eso es todo! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias.